Ahhhh, invierno en Chile, tiempo de calzones rotos, sopa y pillas pasadas y estar calientito en cama. Pero aparte del frío, hay una cosa que lo arruina todo, las preemergencias ambientales. Desde hace muchos años, la contaminación atmosférica es, según todas las encuestas nacionales del medio ambiente, el principal problema ambiental que afecta a los chilenos. Todos hemos visto el manto de contaminación o smog que se asienta sobre ciudades de todo el país, como Santiago, Coyhaique, Puerto Montt, Osorno, Temuco y muchas otras, y todos hemos experimentado algún tipo de molestia por causa suya, ya sean ardores los ojos o la garganta, tos, asma, no poder hacer ejercicio al aire libre o la temida restricción vehicular. Quiero que hagas un reportaje sobre la contaminación atmosférica. No sé cómo, pero eres la única persona con credibilidad que conozco. No puede ser que sigamos respirando tanto humo todos los inviernos. Así, sin más preámbulo, el video de hoy trata sobre el problema de la contaminación atmosférica en Chile. Todos lo conocemos, pero ¿cuántos sabemos realmente del famoso smog? ¿Cómo nos afecta? Y más importante aún, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero que debemos entender es qué es el smog. El smog es esencialmente la suma de muchas partículas de suciedad que quedan suspendidas en el aire. Por lo mismo se les llama partículas en suspensión o material particulado, y reciben la abreviación PM por sus siglas en inglés. Entre estos contaminantes encontramos los gases liberados por los motores a combustión de todo tipo de vehículos, el humo de las fábricas e industrias, el polvo que se levanta de las calles, las actividades de la construcción y el humo que emana de la quema de chimeneas, poda, cigarros y asados, entre otros. Esto por mencionar sólo aquel material particulado causado por actividades humanas, porque otras partículas en suspensión tienen un origen natural, como lo es el polen, por ejemplo. En condiciones ideales, las corrientes de aire permiten que estos contaminantes que se encuentran en el aire se disipen y se dispersen, pero a veces ciertas condiciones geográficas y meteorológicas pueden impedir que esto suceda. Las partículas se acumulan y es entonces que tenemos problemas con el smog. Los dos fenómenos más comunes que explican el estancamiento del smog son la geografía de valle y la inversión térmica. La geografía de valle se da en ciudades que, como su nombre él lo dice, se encuentran rodeadas por montañas. Los cerros actúan como barreras que impiden el paso del aire y así se genera una acumulación de smog. En cuanto a la inversión térmica, esta ocurre de la siguiente manera. Normalmente, el aire se vuelve más helado a medida que ascendemos en altura, pero dada ciertas condiciones puede ocurrir que el aire más caliente sea el aire de arriba y no el de abajo. Cuando esto ocurre, la capa de aire caliente actúa como una especie de manta que impide que la contaminación atrapada más abajo asciende en altura, por lo que el smog se queda atrapado más abajo. Pero si bien normalmente hablamos del smog como si fuera uno solo, en realidad existen dos tipos distintos, el industrial y el fotoquímico. El smog industrial es de color gris o plomo y se da normalmente en días fríos, húmedos y nublados. El smog fotoquímico, en cambio, tiene un tono amarillento y se da en días soleados a causa de las reacciones químicas que desencadenan los rayos del sol en los contaminantes. Ahora que sabemos qué es el smog, hablemos de sus efectos en la salud humana. El smog produce irritación en nuestras mucosas, es decir, ojos, nariz, garganta e incluso pulmones, lo que provoca tos, comezón y a veces incluso dolor de cabeza. En casos extremos o en personas de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas respiratorios, también puede gatillar episodios de asma, bronquitis y dificultades para respirar. Pero estos son solo los efectos más obvios de la contaminación. Verás, las partículas en suspensión que conforman la contaminación atmosférica se dividen en dos categorías dependiendo del tamaño que tienen. Las partículas gruesas, o PM10, que tienen un diámetro entre 10 y 2,5 micrómetros, y las partículas finas, o PM2,5, que como quizás ya adivinaste, tienen un diámetro menor a 2,5 micrómetros. Para que te hagas una idea de su tamaño, considera esto. Un cabello humano tiene un diámetro de aproximadamente 70 micrómetros, y necesitas 1000 micrómetros para ser 1 milímetro. Es decir, las partículas gruesas tienen un séptimo del grosor de un cabello humano. Las partículas gruesas son las principales responsables de las molestias que ya mencionamos, tos, ardor, etc. Pero son las partículas finas las que son realmente peligrosas. Por su tamaño tan diminuto, estas son capaces de atravesar el tejido pulmonar una vez que las respiras y pasar a tu sangre y órganos, lo cual puede provocar cáncer, infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares. El smog nos está envenenando y matando, incluso sin que nos demos cuenta. No es muy claro cuántas muertes se deben a la contaminación atmosférica todos los años en Chile, pero las cifras varían entre casi 3000 y 11000. Además de esto, se le adjudican miles de otros problemas de salud y pérdidas económicas. El problema no solo afecta a Chile. Según la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado por encima de niveles aceptables. 25% de todas las enfermedades al corazón y 43% de todas las enfermedades al pulmón se deben a la contaminación atmosférica. Una de cada 9 muertes en el mundo son a causa de la contaminación del aire, lo que quiere decir que unas 4,2 millones de personas mueren todos los años a causa de complicaciones asociadas a la mala calidad del aire que respiran. Afortunadamente, y si bien aún falta mucho por hacer, Chile ha tomado medidas efectivas para afrontar este problema. Según el balance de gestión de episodios críticos, en el año 2017 se registró una disminución de casi el 50% de los episodios críticos en Santiago respecto del año 2014. Esto se ha logrado gracias al llamado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Algunas de las medidas que contempla este plan incluyen la restricción vehicular y la prohibición de quemar leña en la región. Pero no todas las acciones han consistido en medidas prohibitivas. El gobierno también ha entregado subsidios a familias para mejorar el acondicionamiento térmico de sus viviendas y reemplazar sus antiguos calefactores por alternativas más eficientes. Estas medidas son de gran importancia, ya que el uso de calefacción a leña en invierno es una de las principales fuentes de contaminación en Chile. La situación aún está lejos de ser ideal y aún se necesita hacer mucho para liberarnos de la contaminación que nos afecta y respirar aire limpio. Ciudades como Santiago están cubiertas de manera casi permanente con una capa de smog, por lo que incluso cuando las mediciones no llegan a niveles críticos, siguen estando por debajo del ideal o incluso de niveles recomendados. Puede parecer que el problema es demasiado grande y no hay nada que puedas hacer, pero recuerda que tus acciones pueden tener un enorme impacto. Esto no se trata de culpar a las industrias o a los vehículos o a los que queman leña, sino de examinarse a uno mismo y sus hábitos. El aire es un recurso común y todas las emisiones que liberemos como individuos afectan a otras personas. De nada sirve quedarse sentado esperando a que llueva si al día siguiente volverá a estar igual de cochino. Aquí hay una serie de consejos para no ensuciar el aire que todos respiramos. Evita utilizar el auto siempre que puedas. Camina, ven bicicleta, usa el transporte público o comparte el vehículo con alguien más. Todas estas opciones significan un vehículo menos en las calles, contaminando y haciendo tacos. No quemes leña. La leña es uno de los principales responsables de la contaminación que se vive todos los inviernos en Chile. Prefiere alternativas como estufas eléctricas, abrigarte más y asegúrate que tu vivienda esté bien aislada térmicamente. También puedes utilizar otros combustibles mejores, como los pellets. Es un comprimido de acerrín con bajísima humedad. Un combustible barato de gran capacidad calórica. Contamina mucho menos que la leña. Si realmente necesitas quemar leña, hazlo con una estufa de buena calidad y con leña que esté bien seca. Evita quemar hojas o restos de poda y por ningún motivo quemes basura. Espero que este video te haya servido para aprender algo nuevo sobre este problema recurrente de nuestro país y si te gustó, dale like y suscríbete a este canal para seguir aprendiendo sobre medio ambiente. Ahora también puedes seguirnos en Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y bienvenido al Holoceno.